Es que tenemos en línea a la persona para hablar en este momento, que es corresponsal del diario ABC de España, un diario conservador de España que estuvo informando muy bien sobre estos acuerdos sorpresivos, porque esta comitiva que vino para cerrar el acuerdo de España, bueno, a los argentinos nos sorprendió. Carmen de Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sigo aquí. Sigues ahí, gracias por esperarnos, Carmen. Bueno, como les decía, Carmen es corresponsal del diario ABC de España y siguió estas negociaciones. ¿No te sorprendió esto de que aquí el ministro Axel Kicillof aduce que hay una especie de secreto, confidencialidad, para hablar de cuánto Argentina le va a pagar a Repsol? Y que en España es, bueno, según lo que leí que vos has escrito, es información corriente, ¿no? Sí, pero me sorprenden ya pocas cosas, francamente, relacionadas, vinculadas al tema Repsol y PF, ¿no? Es decir, aquí se ha manejado el asunto de una manera muy particular, desde el origen de la intervención, entre comillas, expropiación. Entonces, bueno, son estilos distintos, son estilos de comunicación diferentes y son formas radicalmente opuestas. Pero bueno... ¿Cómo lo viviste vos en ese momento, hace 18 meses, cuando, bueno, los funcionarios españoles de YPF prácticamente se escaparon de Argentina, no tuvieron que...? Bueno, no se escaparon, les desalojaron, además, con un servicio de seguridad privada importante por temor a que, de repente, fuera más allá en esa intervención física de la sede, primero, la intervención física de la sede de YPF, ahí en Puerto Madero, donde les dieron apenas unos minutos, iban escoltados, para que abandonaran sus oficinas. Inmediatamente hay un protocolo que se puso en marcha, que es un protocolo que no solo lo tiene Repsol, lo tienen otras multinacionales y otras grandes compañías ante conflictos, que normalmente son conflictos sociales, no conflictos con un gobierno. Claro, o se llevan a cabo en la justicia, no con las Fuerzas Armadas. Efectivamente, y entonces siempre tienen una vía, entre comillas, o como tú bien has dicho, de escape. En este caso, esa cúpula, en ese momento, de YPF, que era compartida por Repsol, pues sí, los mandaron inmediatamente a Colonia, pero además los mandaron con escoltra y con de todo, y con unas medidas muy severas, pero recuerda que además el apartamento de Antonio Brufau fue registrado ilegalmente. Ilegalmente, claro, sin una orden judicial de allanar, o sea que prácticamente, esto, me equivoco, en España se vivió un poco como una especie de pequeña declaración de guerra. Pues de algún modo la gente lo interpretó así, porque había que ponerse primero. Las formas fueron probablemente lo que más molestó, entre comillas, porque el fondo, vamos a ver, cualquier ordenamiento jurídico de un país contempla la expropiación. La expropiación es un protocolo en el que, bueno, mire usted, por las razones que sean, yo se lo argumento, se lo justifico y se lo pago. ¿Cuánto? Es el justiprecio que llaman. Vale, muy bien. Te podrá gustar más o menos. Pero bueno, esto es lo que hay, y siguiendo unas coordenadas adecuadas entre dos países amigos, pues no tiene por qué haber un malestar como el que desencadenó en España. En el momento en que se produce el virtual asalto, asalto a la sede de YPF, porque eso fue un asalto, y el asalto al domicilio particular de Antonio Brufau aquí. Y luego, la manera en la que se anuncia la expropiación por parte de la presidenta, más las intervenciones posteriores de Julio De Vido y de Axel Kicillof, actual ministro de Economía, donde hablan además, en términos generales, ya no solo de la empresa, sino de los españoles, como el gran saqueo, los ladrones, recuerdan la conquista, el oro que se llevaron... Sí, 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 sí. Volvimos a Colón, volvimos a Colón en aquellos días. Volvimos a Colón, y eso que la estatua de Colón, de la Casa Rosada, en ese momento estaba parada. Ah, todavía. Ahí deben haber decidido llevarse la Mar del Plata. Entonces, eso, la sociedad española, que en ese momento atravesaba uno de los puntos más graves, más severos de la crisis, haciendo un ajuste tremendo y un gran sacrificio, y con un malestar social en España, tremendo, con un gobierno nuevo, como era el de Rajoy, recibido de uñas, porque sabían que todas las medidas iban a provocar enorme sufrimiento en la población. Con un índice de desempleo descomunal, pues claro, o sea, Argentina se colocó por decisión propia como el enemigo perfecto. Para el gobierno, para Rajoy, era casi un banquete servido, ¿no?, como fue en su momento lo de Malvinas para Margaret Thatcher. Ahora... Pero no le benefició... Perdóname, yo no creo que eso le beneficiera a Rajoy, todo lo contrario, porque Rajoy hizo bastante el ridículo, entre comillas, su gobierno quedó bastante el ridículo, ¿por qué? Porque acordaos que en febrero había venido una delegación, no con un ministro, sino con dos ministros, Argentina, para hablar del tema de la IPF, que lo hablaron con Kicillof y con De Vido, y se fueron con el compromiso bajo el brazo del gobierno argentino, de que el tema de la resolución estaría parado, en tanto en cuanto no hubiera un informe de una comisión española que se había creado, y de una comisión argentina. Y a los ministros casi, casi, que no les da tiempo a bajarse del avión cuando se produce la intervención. Además hay que recordar que esa intervención prácticamente militar se produce muchos días antes de que se promulgara la ley de expropiación, que se hizo de hecho una ley de expropiación sin monto, o sea, fue una confiscación. Pero una de las cosas que yo creo que Carmen alguna vez lo hemos tratado es de un tema que para mí me parece muy complicado, porque fue el kirchnerismo el que hizo la confiscación violenta, con un show realmente innecesario que afectó muchísimo la imagen de Argentina, y que afectó muchísimo las intenciones de invertir en la Argentina, pero que fue después aprobado por una ley que prácticamente la oposición, creo que salvo el PRO, que prácticamente toda la oposición acompañó. Efectivamente. El principio de esta película, que lo empiezan a escribir, entre comillas, al margen de la ley el gobierno argentino, queda ratificado y legalizado por el poder legislativo. Eso es como si dijéramos, como se dicen los toros en España, la puntilla. Y esa puntilla es para España, pero sobre todo es la puntilla para la propia Argentina, que si algo le faltaba para disuadir a los inversores, que podían tener los ojos puestos en Argentina para invertir, pues esto fue, vamos a ver, la peor medicina y la peor decisión que pudo, desde mi punto de vista, que pudo tomar Argentina porque el efecto alergia... Claro, es muy grave, es muy grave sobre todo porque más de un inversor dice, perá, lo de YPF lo hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero lo avaló el radicalismo, que es el principal partido de oposición, con lo cual, obviamente que desde ese momento hasta ahora no ha venido prácticamente ni una inversión, salvo, bueno, mencionábamos el caso excepcional de Chevron, que tiene su propia agenda judicial en Argentina y en Ecuador y en todo el mundo. Sí, pero perdóname, incluso lo de Chevron, ten en cuenta que el porcentaje hasta ahora, vamos a ver ya, mañana, mañana ya la cosa puede cambiar, pero el porcentaje es muy chiquitito. Muy chiquitito, es casi simbólico. Eso ha sido a lo que pasó cuando Adolfo Rodríguez declara la suspensión de pagos y la asamblea legislativa en pleno se levanta, aplaude y canta la marcha peronista. Esa imagen para el mundo fue demoledor. Y desde entonces no han venido prácticamente inversiones, salvo con la plata que no le dejan sacar a las empresas, alguno que aprovechó esa plata para hacer algo, pero en energía donde se necesitan, algunos me dicen 50 mil millones de dólares para sacar el petróleo de vaca muerta. Bueno, veremos ahora qué es lo que pasa. Carmen, ¿cómo les contás a los españoles lo que se vive en Argentina? O sea, ¿cómo se le transmite a la militancia que salió a las calles, que festejó, que hizo un show de la confiscación de YPF, que bueno, que ahora finalmente arreglamos con Repsol y le vamos a pagar 5 mil millones de dólares? ¿Cómo se le explica eso al español? Al español se le explica como tú lo acabas de relatar, ahora mismo un paso detrás de otro. Mire, ¿qué dijeron entonces? ¿Cómo reaccionaron entonces? ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? El problema yo creo que lo tiene el gobierno argentino, para explicárselo a sus militantes. Las contradicciones dentro del gobierno argentino son muchas y muy frecuentes. Estas afectan directamente a un caso, un testigo como es el de Repsol y YPF para España, pero vamos, no es la primera ni es la última. No, es cierto, es cierto, es cierto. Justamente comentábamos con Celia Clayman que ya se sabe que se está negociando alguna forma de acuerdo con el Fondo Monetario para que nos vuelva a prestar plata y claro, se salió a festejar que Néstor Kirchner le pagó 10 mil millones de dólares innecesariamente al Fondo Monetario en el año creo que 2005 y hoy esos 10 mil millones de dólares, bien que nos hacen falta porque se nos están yendo las reservas, pero como un chorro. Para pagar además, endeudarse con Venezuela y pagando unos intereses... Muchos más altos que los del Fondo Monetario. Sí, la hermandad bolivariana socialista fue mucho más... Creo que la tasa de interés que cobró Chávez era más del triple que la del Fondo Monetario. Me parece que era el 16% si no me falla la memoria. Entre el triple y el cuádruple que lo que nos cobraba el Fondo Monetario. Pero bueno, esa es la Argentina, un país muy contradictorio que yo me imagino que para una corresponsal debe ser realmente sumamente... Somos unos bichos raros los argentinos. Mira, ¿sabes qué? Esto es un poco... El folclore que tiene la política argentina yo creo que lo tienen muy pocos países por no decir casi ninguno de Iberoamérica y de Sudamérica porque estamos hablando de las contradicciones pero también me acuerdo de lo de los hold-out y luego la manera de ejercer el poder de este gobierno yo creo que no es comparable ni siquiera con los modos que puede tener cualquier otro de los llamados el eje bolivariano. Yo aparte de ser corresponsal de ABC... Claro, vos cubrís Sudamérica Latina. No, 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 yo cubro prácticamente casi todo Sudamérica pero tengo un portal de información que se llama Sudamérica hoy entonces soy muy pendiente en la web, muy pendiente de esto. Vamos a ver, no hay un país que se pueda comparar con la manera de ejercer el poder... Somos únicos, ¿no? ...argentina. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa insólita pero a mí muchas veces que cuando me llaman y hacemos estudios en el periódico de cuál, qué país de América Latina genera más información para España es Argentina. Sin duda. ¿Es posible que Argentina más que México, más que Brasil, por volumen, por economía? Claro, porque me imagino que España tiene más inversiones ahora en México y en Brasil que en Argentina, obviamente. Y en Perú también tiene muchas inversiones pero porque aquí está ese rasgo, ese valor añadido que es lo pintoresco. Pintoresco. Lo pintoresco de una presidenta con las características que tiene y sus intervenciones cíclicas hasta antes de que estuviera enferma, ¿no? Lo pintoresco de esa militancia que se ha creado para su propio interés que, por ejemplo, cuando ella vuelve a la Casa Rosada a tomar juramento a los nuevos ministros hace entrar a esos cerca de 900 jóvenes en los patios de la Casa Rosada y va comportándose como si fuera una estrella del cine. El propio vídeo que graba, presuntamente, su hija. Cómo se dirige ella, vamos, un jefe de Estado jamás se dirige así en ningún país del mundo. No, obviamente. Es decir, a sus ciudadanos cuando acabáis a diez de una convalescencia de un mes. Entonces, todo eso pinta un cuadro muy particular, muy pintoresco de Argentina independientemente de las cuestiones de Estado. Carmen de Carlos, yo quisiera que la Argentina sea un país un poquito más aburrido, un poquito más pintoresco porque yo creo que muchos de nuestros antepasados llegaron a estas orillas justamente porque la Argentina era un país, además de con gran futuro era un país bastante más aburrido que el que tenemos ahora pero por lo menos para nosotros los periodistas Argentina es entretenido. Carmen de Carlos, corresponsal del diario ABC de España un diario más bien conservador que cubre como nadie este, bueno, esta crisis que se está resolviendo de Argentina por la confiscación de las acciones de YPF que tenía la española Repsol. Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.